Seguimos con la subida de Lourdes. Lourdes! Ya voy, ya voy, ya voy. Ya. ¿Me has acercado o de abajo nomás? Yo estoy acercando. Oye, apura que cansa también. Esto cansa más. ¿Sabes lo que es estar con el cuello para arriba? Esto cansa más. Ahí está, por lo que querías. Ahí está, pues sufre ahora. No. No se vieron. No se vieron. No se vieron, Karen. No, no, no puedo borrarlo. Solo borrar antes de más competencia. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuántas bajas hay? ¿Una bajada? ¿Una más allá? ¿Cómo borro estas fotos? Con presión a menú. Ya pido el menú. Borrar. Ya pido el menú. Ya, sigue. ¿Avanza? No, no, no. Ahí, ya. Ponlo en medio. Lo que pasa, mira. Ahí marca. Ponle menú. Sí, ya está saliendo de una vez. Ustedes van a dar instrucción. Esta es ya la caparazón de una tarántula que cambió desde... Yo te voy a ir más grande. Yo te voy a ir más grande. Yo te voy a ir más grande en un poco. Y se capara... ¿Por qué lo...? ¿Por qué? ¿Por qué lo deja? Por las culeras. Acá cambia también. ¿Pero todas? Sí, ya cambia todo. Dime el agua a ellos. ¿A mí no me puede subir así? ¿A mí no se vieron así? No, cortalo. Ya mire. De ahí grabamos después. Ya.